¿Qué tal amigos de Noble Magni de A2? Yo soy Alma Jaramillo y el día de hoy conoceremos las partes fundamentales de un montacargas. ¿Sabes cuáles son? Acompáñame a descubrirlas. Los montacargas son una máquina de elevación y transporte de materiales de gran tamaño, peso y volumen. Todas las partes cumplen funciones específicas. Los montacargas también son conocidos como autoelevadores. Cuentan con un contrapeso en la parte trasera, mientras que en la parte delantera a través de unas uñas u horquillas pueden bajar, subir y trasladar todo tipo de carga. Estas son las partes fundamentales de un montacargas. Uñas. Estas te permitirán realizar la carga de manera precisa. Carro porta uñas. Esta parte da la rigidez. Su movimiento es vertical, ya que es fundamental para cargar y descargar mercancía en algún lugar. Cabina de mano. La podrás encontrar en el vehículo cerca del operador. Aquí se tienen todos los controles, desde el motor hasta las maniobras de elevación e inclinación necesaria. Identificar las partes de tu montacargas te permitirá hacer un checklist correcto y prevenir accidentes. A continuación te compartimos una tarjetita que te llevará al video en donde hablamos de todo este tema. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal. También pueden consultar nuestro catálogo de productos para que vean todas las novedades que tenemos para ustedes. Nosotros nos encontramos muy pronto. Bye, bye.